Este lunes, las historias en Niños Ricos Pobres Padres entran en su etapa culminante. Matías ya se está cansando de que Lolita no le dan nada por las buenas. Ay, Lolita, ¿hasta cuándo te vas a seguir haciéndola difícil conmigo, ah? Así que ahora, lo intentará por las malas. Bueno, ¿y el masajista dónde está? Pues yo soy el masajista. Te voy a hacer algo que te va a encantar. Este lunes comienza el final de esta historia en Niños Ricos Pobres Padres, a las 9.8 Centro por Telemundo. ¡Gracias!